La Mesa de la Cámara de Diputados envió ante ayer al Palacio de la Moneda una carta dirigida al presidente Sebastián Piñera, en la cual lo reprochan por sus dichos en que llamó a trabajar a los parlamentarios. Lo anterior, en el marco de la polémica que surgió por la llamada sequía legislativa. La misiva dada a conocer por el Mercurio, está firmada por la presidenta de la Cámara, Maya Fernández, paréntesis que abre PS, paréntesis que cierra, además de los vicepresidentes Jaime Mulet, FRVS y Mario Venegas, D.C. En su contenido, además, se expresa la profunda molestia de los diputados por la intervención del jefe de Estado. Precisamente, la expresión que sacó de sus casillas a los legisladores fue emitida por el mandatario en una reciente visita al sur del país. Pónganse a trabajar en los muchos proyectos que ya hemos enviado y que, por distintas razones, no logran cruzar la dificultad de ponerse en tabla en las comisiones y en las salas del Congreso, dijo la Autoridad Nacional hace una semana, en el contexto de un encuentro con empresarios en Temuco. El documento consta de cuatro carillas y la decisión de elaborarla se hizo en una reunión de la Mesa de la Corporación, realizada pasado el mediodía del miércoles. Entre las razones para su composición estuvo el argumento de expresar de manera institucional el reclamo al mandatario. Por eso la suscribieron la presidenta y los dos vicepresidentes. Además, la carta considera como graves las declaraciones del presidente respecto de la tramitación del proyecto sobre adopción. En uno de sus pasajes, aluda al desconocimiento del mandatario sobre la labor parlamentaria, además de indicar que ignora los detalles del trabajo en el Congreso. Lo manifestado por V. Refleja un total desconocimiento del obrado por esta corporación y por los ministros de su gobierno en lo que respecta a la tramitación de las iniciativas que el Ejecutivo ha priorizado a través de las respectivas urgencias, señala la misiva. Lo anterior se debería a la decisión adoptada, después de varias sugerencias de los parlamentarios, de responder de manera, más contundente, a Piñera, idea compartida principalmente en la oposición. Es así como se destacan determinados párrafos del documento. Nos dirigimos a V. Para manifestar nuestra profunda molestia por sus recientes dichos referidos a una supuesta obstrucción de parte nuestra frente a la agenda legislativa de vuestro gobierno, lo manifestado refleja un total desconocimiento de lo obrado por esta corporación y por los ministros de su gobierno en lo que respecta a la tramitación de las iniciativas que el Ejecutivo ha priorizado. Agrega en otro párrafo la carta que expresa la molestia de la corporación ante el presidente.